Hola, soy Araceli Ardón y este es el Método Ardón de Escritura Creativa. Personajes de carne y hueso. Tú no quieres crear personajes acartonados, la viejita que era buena, 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 y que atendía todas sus devociones y rezaba por la humanidad y hacía de comer y cuidaba a sus hijos y les perdonaba todas sus maldades y jamás tenía un pensamiento impuro en su mente. Esa no es una viejita que sea personaje de una buena novela. Necesitas crear en tus personajes claroscuros, áreas muy negras de pensamientos terribles y también zonas de su interior, de su espíritu, en las que se confronten con la realidad humana y que se vuelvan personajes con dolor, con alegría, que sufran, que les duela, que les cueste trabajo caminar, que tengan una diarrea sin tener que describir esa condición. Pueden ser una persona o pueden ser un colectivo, un grupo. Por ejemplo, en esta novela corta de José Emilio Pacheco, Morirás lejos, que es una delicia, comienza hablando de un hombre que se sienta en la banca de un parque a leer la sección de avisos clasificados de un periódico de la Ciudad de México y la voz narrativa nos pone en las diferentes posibilidades que puede haber si nosotros viéramos a ese hombre en esa banca. pensar que puede ser un obrero desempleado que está buscando una nueva fuente de empleo y que está revisando el aviso económico del periódico. Puede ser un amante que está esperando que llegue la hora de la cita o un padre que está dándose cuenta de los pasos de sus hijos. O sea, puede haber muchas posibilidades. Allí nos hace José Emilio Pacheco que rompamos la incredulidad porque esa suspensión de la incredulidad nos va a permitir entrar de lleno en el universo de su narrativa. También es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial porque puede ser que ese personaje sea un nazi escondido en la Ciudad de México. Y en una de las descripciones que hace de las condiciones de las víctimas de la guerra esto aparece en esta edición en la página 95. Es una publicación de Joaquín Mortí, serie El Volador. Sucios, escuálidos, indistinguibles como hombres o mujeres por virtud de sus cabezas rapadas y su extrema delgadez reducidos a ser el número que les tatuaron en el brazo los sobrevivientes condenados a trabajar para el Tercer Reich sufren la degradación metódica que entraña vivir en el inframundo de las barracas mugre, hedor, piojos, enfermedades, frío, humedad indecible obligación de soportar cada día más sufrimientos y humillaciones de los que se resisten en el curso completo de una vida mil seres duermen en la barraca de cuatro a cinco en cada litera sin almohadas ni colchón los pies de uno en la cabeza de otro Esto es una narración de los sufrimientos humanos más terribles, más cruentos El propósito de José Emilio Pacheco es generar en una nueva camada de lectores en las nuevas generaciones, en los jóvenes una conciencia sobre lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial con el fin de que hagan lo que esté en sus manos para evitar otra guerra como ella, como esta, la Segunda Guerra Mundial Las Muertas de Jorge Ibarbu en Goitia un escritor de Guanajuato es una narración que surge de sus reportajes, de sus investigaciones sobre una casa de prostitución que hizo mucho daño aquí en el Bajío donde yo vivo y estas mujeres llamadas las poquianchis tenían prostíbulos aquí aparece una de las meretrices una de las mujeres que regenteaban estos prostíbulos llamada Arcángela Arcángela Balando Arcángela por supuesto es una especie de burla es una especie de ironía, sarcasmo porque un arcángel en los relatos bíblicos en la iconografía cristiana, católica es un ser de luz, es un ser de bondad esta mujer se llama Arcángela y dice así ella en la página 47 de este libro de Joaquín Mortis el negocio de la prostitución es muy sencillo lo único que se necesita para que salga bien es tener mucho orden a las 8 de la noche bajan las muchachas de los cuartos y pasan delante de mí para que yo vea que están limpias, arregladas y peinadas se sientan en las mesas del cabaret el encargado de la cantina tiene la caja en ceros se conecta la sinfonola y se abre la cortina de acero empiezan a llegar los clientes unos ya conocen el lugar y van derecho a la mujer que les gusta y le invitan a sentarse con ellos en una mesa describe la vida en un burdel como si se tratara de un día de trabajo en una fábrica, en una planta de manufactura esto por supuesto también trae como trasfondo trae entre líneas una crítica a la sociedad de su tiempo y su doble moral hay un libro de Silvia Molina en este caso es una edición de Cal y Arena que se llama Dicen que me case yo el título de este libro de cuentos está basado en una canción de Gil Vicente que dice, bueno, tiene esta letra Dicen que me case yo, no quiero marido, no es el rechazo de una joven a ser presionada hacia el matrimonio por parte de su familia esta joven vive con sus tíos y aquí en la página 37 de esta edición de Cal y Arena dice la narrativa el aburrimiento y la desesperación me habían sacado de la casa de los tíos caminaba por el antiguo barrio de San Francisco mientras casi todos sus habitantes vivían la imperdonable siesta de la digestión fue entonces cuando pisé por primera vez aquella morada entré por simple curiosidad como lo había hecho en tantos otros lugares la cocinera barría con desgano entre sillas y mesas de cerveza corona le dije que si podía pasar contestó que aún no había servicio pero ya estaba yo adentro retratando la complicada arquería arabesca recuerdo que respiré una mezcla de olvido y humedad y que descubrí además del tiradero de cascos y latas el perseverante trabajo del moho en columnas, arcos y paredes este moho esta humedad que sube por las paredes es un símbolo es una metáfora de los prejuicios los problemas sociales los conflictos la historia los daños que ha sufrido en este caso la ciudad amurallada de Campeche en México que es donde ocurre esta acción pero podemos entender los sentimientos de esta chica cuando nos dice el aburrimiento y la desesperación me habían sacado de la casa de los tíos y habla de que toda la familia duerme es decir, está en un letargo está en una inacción que a ella, joven con ganas de ver el mundo rechazando la idea de casarse le interesa salir de ese esquema de vida y tengo también del libro Braulio de mi amigo el autor Manuel Naredo un relato sobre la guerra civil española vivida en carne propia por su padre su padre de Manuel un asturiano que fue protagonista pues digamos de la guerra civil española fue uno de los soldados republicanos que defendió Asturias y luego fue apresado pasó largo tiempo en diferentes cárceles y vivió la terrible experiencia de ver matar a sus hermanos bueno a un hermano de la vida real a un hermano carnal pero quiero decir a sus paisanos a sus congéneres en esta lucha fratricida que se llamó la guerra civil española y aquí narra en la página número 100 fue el hombre del sombrero el del traje de gala y la corbata quien ofreció el pajar familiar para que los visitantes pudiesen dormir el resto de la noche ya en el pajar al que subieron por una rudimentaria escalera Braulio y José estuvieron de acuerdo aquel tipo debía de ser un fascista y no tardaría demasiados minutos en denunciarlos sin dilación abandonaron su aposento de hierba seca y emprendieron de nuevo la marcha nocturna alejándose de lo que en esos momentos consideraron un peligro Manuel Naredo nos lleva de la mano de su padre el personaje central a quien no le llama dentro de esta narración mi papá le llama Braulio que es su nombre de pila y de esta forma se distancia de él lo convierte en un personaje que tiene miedo que sufre que tiene hambre que está lejos que no sabe qué va a pasar con su futuro que ha sufrido en su juventud una guerra que dejó a su aldea en la ruina en la pobreza en el hambre estos personajes son los que valen la pena porque no se estremecen nos hacen ponernos en su lugar nos hacen sentir lo que se sufre lo que se vive lo que se piensa para de esta forma también agradecer todo lo que tenemos y a partir de esta fuerza de esta energía que sentimos por la gratitud poder continuar nuestro camino en el mundo enriquecidos por las palabras de estos autores muchas gracias si te gustó este video por favor dale like compártelo y suscríbete a mi canal hasta la próxima y suscríbete